¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete él! En buenas condiciones, tenemos muy buenas condiciones. Hay personas que por tener tres cifras, el estado se ha desangrado, como decimos nosotros, y le dan los materiales y por estar tomando ron o fumando, lo venden. Entonces pueden decir no, porque el estado no se ocupa de mí. ¿Y los chicos, estamos utilizando miel? No utilité la miel. Vamos. Otra cosa que se estuvo, por ejemplo.